En la novela vida voy en el acto hip hop Soy soldado de poesía como Miguel lo describió Si te quejas del Quijote va a crujirte la quijada Así que escapa y trata de tapar la cara y criticarla Muchos se creen gigantes y presumen darle al digno Pero si líder y que está en lata en corto se vuelven molinos Cervantes como la puerta, ambos son de Alcalá El coloquio de los perros yo sé que te encantará Sé que no soy Cervantes pero mi poesía se excusa Diciendo que yo también voy por el barrio de las mesas Yo no quiero que me entierren en una iglesia en convento Quiero que me sepulten en sus mentes con mi texto Así que no hay pretextos para seguir el camino Pues ya se hizo presente Liri Hunter Cervantino